¿Qué puedo yo agregar? ¿Qué puedo resumir? Que fue tomada en cuenta nuestra recomendación en el tema energético. Eso lo cuidamos con mucho detalle. Llevó algunos días. No se hizo público, pero sí hubo una negociación sobre este tema. Estamos satisfechos porque quedó a salvo nuestra soberanía. México se reserva el derecho de reformar su constitución, sus leyes en materia energética. y quedó quedó asentado de que el petróleo y los recursos naturales de México pertenecen a nuestra nación. eso se estableció con mucha claridad en el proyecto de tratado, de acuerdo. quiero reconocer la actitud del presidente Donald Trump que entendió nuestra postura, que estuvo de acuerdo.